Ya me temete, me temete, bla, ah, ah, chaua, chaua, el protinente Se prendió la fiesta, esta noche va bebé, traigan la maixena, porque voy a dar ser rucho Se rucho, se rucho, esta noche doy ser rucho María Moñito se le partió, la cama que el chaua le dio, la trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clama Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá No, ella no queda hoy serrucho, serrucho, serrucho y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho y esta noche doy serrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber traigarlas más llenas, porque voy a amanecer Más la cajita se le pateó, la cama que chaval le dio Le trajo pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Cla, clac, 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 clava Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Pégale esos ríos César Hernández Y el Mr. 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 Blas Y esto se prendió Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Yo soy su capintero Ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy ese ritmo John Danny de pronuncio Dale a Rizzo Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo Swing Gracias por ver el video